entonces iba a presentar un poquito qué son las notas de OpenStream bueno, de pronto de Ciudad de México puede ser mucho de notas vámonos a una ciudad más pequeña como Puebla y miren cada puntico es una nota que alguna persona ha creado, uno le da click la ubicación es call héroes pues hay notas que son buenas, hay notas que son malas y hay que tener un poco de criterio como para resolverlas nosotros promovemos la resolución de notas y confiamos en la buena fe de las personas que crearon la nota, si uno le quiere hacer vandalismo al mapa, uno no se pondría a crear una nota, lo que consideramos para que otro lo haga directamente haría el vandalismo en la nota por eso confiamos en el contenido de las notas, ahora que el contenido sea bueno o malo, ya esa es nuestro nuestra responsabilidad listo, pues estas son las notas que hay, son muchísimas en México, les quiero mostrar un reporte de notas de México, actualmente hay ocho mil notas abiertas y tomes ay se me cortó el compartir Sí, también quiero preguntar vamos a usar el down o mejor que cada quien se vaya a su ciudad o algo por el estilo, a donde quiera editar ¿qué quieren? ¿cómo prefieren hacerlo? como tú digas, o sea nosotros estamos listos para ¿para qué? ¿para el down? ¿para que no trabajemos en la misma zona? ¿o hacemos un down? ahorita, como quieran realmente no no habría problema tú nos dices no crearon creo que Rafael creó un down, ¿no? ¿o no es el caso? creamos cada uno un down el mío el que yo creé fue por división de México o sea, dividí y Rafa lo lo dividió fue por notas de maps punto m ¿de qué? maps o sea, las de la aplicación ah, maps ok a mí me gustaría conocer el down y pues si los que están conectados quieren es una especie de tasking manager pero completamente bueno, no sé quién lo ha hecho ¿no? pero no pertenece a ninguna organización sí señor tal cual se puede considerar como más libre lo estoy pegando pero no me pega ay no pega en el chat no sé qué pasa se me está desconectando a cada rato ahora sí ahora sí se pegó listo bueno ustedes van a esa página de down es bastante como dice Rafa simplista esa teoría de que todo sea lo más sencillo posible pues esto es un reflejo eso es lo más sencillo que pueda existir aquí en la página ah, no estoy compartiendo en la página principal ustedes van a ver pues esperen voy a hacer no voy a aplicar la pantalla compartida voy a dar la pantalla doble a ver si me compartí ustedes se van ahí a la página de dam de dam y arriba dice map vamos a mostrar vamos a probar realmente esto es una prueba que estamos haciendo tenemos la tarea 2405 y la 2407 creo que es la de Rafa donde está sí las dos que dicen ONL y aquí y aquí al lado izquierdo nos dice cómo quiere ver eso si con light o con map si yo le doy map y abro la 2405 voy a ver es que no sé por qué no aparece yo lo tenía abierto aquí ahorita pero no sé me aparece así debería aparecer pues así qué quiere decir que cada cuadrito bueno cada polígono de esos es una tarea y es un poco pues digamos que esa usabilidad no es como lo más evidente es tan tan entendible esa mirenlo acá sí bueno en la siguiente cuando se refresque eso uy no se alcanza a ver es muy delgado ahí se ve la forma de México una pregunta no no enlaza con JOSEM solo con IDE Editor y RAPIDE dice no pero sí sí enlaza sí enlaza con él tú escoges una voy a escoger una del borde para que no me salgan tantas notas para mostrarles el ejemplo le doy clic derecho le digo log y JOSEM le doy clic derecho sobre la notas que en mi video como les decía no no refresca tan rápido no sé por qué ah ya ok ok sobre clic derecho y ya cuando cuando la abro en JOSEM bueno ahí me puede decir que es una tarea muy grande que no la una área muy grande porque JOSEM no la va no le va a gustar pero lo que podemos hacer es también instalar el plugin de JOSEM de DAM en JOSEM hay un plugin y que automáticamente le permite a uno manejar todo eso miren yo ya lo tengo instalado DAM y cuando descargo un área voy a a irme al parte de México no sé que pasa bueno está demasiado lento vámonos a una ciudad no tan grande de México que tenga poquitas notas no qué pena la lentitud de mi computador es terrible porque lo que les quería decir es resolver una nota ya como de pronto el INC ha estado en estos eventos consiste en responder o hacer esa modificación en el mapa que nos dice la nota si la nota dice falta una vía pues cómo podemos saber cuál es la vía por la imagen satelital e intentar dibujarla si nos dice que falta un comercio muchas veces esa descripción del comercio está dentro de la nota lo agregamos ese tipo de cosas se me volvió a desconectar aquí el el la parte compartida voy a volver a compartir para mostrarles el DAM una vez ustedes han montado el el plugin en JOSM les va a aparecer en la barra izquierda entre últimas como una serie cuadrícula y eso nos va a abrir nos va a abrir un nuevo panel a la derecha eventualmente nos toca decirle autenticar para que tengamos otra vez en OpenStreetMap el acceso Rafa tú cogiste el la presentación no creo que tu usuario todavía se me está saltando no sé me saca me quita va a volver y ahí uno le dice Get Areas en el panel de la derecha que sale al oprimir los cuadritos le sale Get Areas déjame si puedo compartir yo acá y ahí escogen una tarea tú estás compartiendo ahorita ah bueno yo llevo tu screen pero llega muy lento Rafa que no se llega demasiado lento si quieres compartir ahí para no no me no me dale por Andrés instale el plugin me autentique y no sucede nada después de autenticarme es decir que dentro de la ventanita a la derecha pues me sigue diciendo please authenticate si ya que que debemos hacer después de autenticarme le puedes dar Get Areas o no te aparece ese botón no no me aparece nada se queda con el botón autenticar mejor salgo y regreso a JOSEM o me lo va a pedir de nuevo cada vez que me conecto a JOSEM no no debería a mí no me lo volvió a pedir si quieres sal ok se ve la pantalla si si se ve si se ve ok vamos a bajar un poquito aquí para que me salga la 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 acá este no se si ven acá abajo del cuadro dividido en map de hecho yo ya estoy logueado yo estoy autentificado no regularmente se autentifica una sola vez y el te deja grabar al usuario me imagino que deja como un cookie algo así realmente no sé y yo le voy acá a obtener áreas él va a conectar ese servidor de DAM y me va a bajar las áreas todas las áreas que están allá las que le mostró a Andrés inicialmente en la página voy a ver esa toda fea blanco y negro acá por ejemplo yo creé el otro día un tags para la Habana con unas notas y este fue el que creé yo para el notatón de México las centrales más estas son las filtradas acá está el tuyo también no sé cómo lo presentó todas dale a las demás puntos de media que son más centralizadas más focalizadas listo ok vamos a darle doble clic y él ya me coloca en el área ¿verdad? me hice más o menos una pequeña descripción de cómo debería cerrarse el chat y aquí la explicación la descripción cuando uno cada proyecto no trató México estas son las áreas para resolver notas médicos etc 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 o sea como una al plugin no te permite mucha es un espacio súper pequeño pero si yo le doy mapear él automáticamente me va a buscar el área me ubica y fíjense que de una vez me baja este la zona alrededor de esta nota que está acá y automáticamente este plugin en la última actualización esa actualización que hizo Kiff permite que inclusive baje la nota de donar entonces estoy trabajando aquí adentro del jobs sin abrir ninguna página web ni nada y como yo hice este hice un como sería un prefiltrado de notas sí sí exacto y seleccioné solamente las notas de math math me de repente eso pudiésemos enseñarlo en otra en otro notatón como como hacemos el filtrado digamos este está este sitio esta nota que nos dice aquí que está está equivocada la ubicación pues si está equivocada la educación pues habría que borrarlo no sé si la ubicación nueva exacto pero vamos a hacerla más es capital pero no nos dice la verdad es que no nos dice que está mal ubicado o sea será que el starburst no sé no fíjense que el poi es un supermercado dice que está mal ubicado que esto no existe entonces posiblemente como no tenemos ese poi aquí a lo mejor ya lo borraron a lo mejor ya ese poi lo borraron y pues esta nota no nos sirve entonces simplemente cerraríamos la nota Rafa un segundo ahí hay que decir que esa nota fue creada hace 5 años en 5 años como acabaste de decir el el polígono o la referencia del supermercado alguien más ya la borró pero no usando la nota pues la nota quedó simplemente obsoleta porque ya alguien la procesó bueno procesó el problema en el mapa sin haber revisado la nota y eso simplemente se volvió exactamente entonces déjame que obtengo a la mano aquí déjame buscar rápido el mensaje de copia y pegada si también lo pongo en el chat si quieres si porque como no se está resolviendo ninguno aquí es la digamos el mensaje de mapeado voy a hacer este que está acá voy a decirle que resolvemos la nota y digamos mapeado vamos a hacerlo así y subimos el y ya resolvemos que lo interesante ya aquí yo digo bueno ya hice lo que tengo que hacer y le damos mapear otra vez en el plugin pues en principio vamos a mapear otra nota en el en el dam yo leí clic otra vez acá y y él me lleva como que me colgó el josh ok y está el internet está como lento es pero me salió ya ya me subió aquí así ok aquí aquí esto está listo para que el blog esa resuelva la nota o sea como que la delimitación en dan de que ya eso está entonces bien me lleva hacia atrás otra vez y le damos nuevamente más piedad y automáticamente él me busca otra vez otra nota piense que es algo como que bastante automatizado aquí está una nota de la fecha 2018 me dice que nadie puede accesar esta área va a hacerle sub hacia atrás que es como un playground un sitio de juego dice que no existe este sitio de juego lo que pasa es que acá bueno no sé ahí si necesitaríamos como como conocimiento local no porque aunque digamos rafa tú como mapearías no one can access y serias con que le mapearías a eso no access que no sé esa nota que sirve no no nos sirve o sea si no tenemos conocimiento local digo que no sirve porque aquí se ve que hay algo esto efectivamente puede ser existen como una no sé un parque ellos lo que dicen es que no existe el parque pero tú puedes un parque pero dice bueno no tiene acceso ajá todavía hay como que falta información quizás es algo de que sea un barrio privado o alguna cosa es que no se sabe exacto no se sabe si es la isla que está es un territorio que no se puede accesar o el punto del edificio pues no no da suficientes detalles yo creo que pudiésemos cerrar la nota porque realmente no trata de modificar algo de que no existe que en este caso básicamente porque yo hice el filtro maps me que este tipo de notas con esta aplicación son o pues que no existen o pues que están duplicados o sea es una información muy concreta no son notas como las las otras notas que te explican muchas otras cosas y el amor son un poco más complicadas este tipo de notas te dice mira esto no existe y ya como te está diciendo aquí es aunque el gestón lo único que está diciendo es que no tienes acceso o sea mira esto no tiene acceso ajá bueno no me hice nada de repente vamos a cerrar esta nota porque copia otra vez esto que realmente no no aporta si no aporta no contando con tira información relevanta el mapa es ahora una nota y sigue la monta cuestión y amamos más bien y los que digamos que este funcionamento da a lo que conocen los otros tats manager menos que mapeado a trabajar más con el job pero digamos al amor con el navegador o sea lo que yo lo poco que yo trabajo con el hot es que trabaja mucho con el navegador independientemente inclusive de las que usarlos tiene que estar en el navegador cerrando diciéndole para que él te lleve hacia el otro lo que yo veo la ventaja del dam es este plugin que todo lo trabajo interno dice que acá como estas dos notas tan cerca pues me bajó un segmento de hecho me bajo varias notas cuatro notas este en el mismo en el mismo área para resolver en este me dice ya lo quitaron no existe este dice pero no me dice que o sea será él aunque hace referencia a un building sí el abc será claro pero si la nota me dijera no existe el abc o no existe la tienda pero aquí me dice no existe el edificio tú no vas a borrar el edificio o sea este edificio existe todavía se ve sí rafa y yo no te tengo no te tengo dime andrea ese abc la historia de ese nodo no hay control h ah es control h wow no sabía eso cuando fue creado dos mil diecisiete dos mil diecisiete fue creado en dos mil diecisiete y la nota la nota es una cosa de más punto md mira mira ese último que es jose maría pérez jose maría pérez jose maría sánchez sí este fue el primero crearon dos supermercados comidas rápidas y otro este como el chance ok crearon el salón de belleza en el dos mil dieciséis y en dos mil diecisiete fue la última modificación ahora sí veamos la nota la nota es de dos mil diecinueve yo diría que sí se borra porque la nota es más más reciente que el salón de belleza pero cómo sabes tú que es el salón de belleza eh pues yo creo que por cercanía no no ha habido más en el salón de belleza es es el criterio de cada uno bueno podemos borrarlo o sea se puede o cerrar la nota o borrar el local y cerrar la nota sí porque al final si cerramos la nota sin borrar nada de repente más adelante otra persona abra otra nota diga el sitio no existe o reporte de otra manera o lo edite con alguna otra aplicación ah pero mira 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 jose jose maría sánchez creó esta nota sí y fue la misma que creó el poi el salón de belleza se le podría escribir en el dos mil dieciséis que eso también me causa como una duda no si tú ya eres mapero es el editor por lo menos para que creas una nota si de repente puedes borrar el poi tú mismo digo bueno de pronto no estaba en el no estaba en el computador no sé si eso sucede mucho lo haces por facilidad en el momento no significa que no sepas pero que en el instante no no puedes y luego te olvidas una pregunta no se puede en el down partir tareas verdad porque a mí me sacó una tarea gigante que es creo sobre monterrey o es una ciudad grande entonces tengo cientos ahí de notas si se puede tiene la de split pero yo nunca la usaba a ser sincero no la donde la encuentro ay muéstrate la rama aquí en el fiat para que lo te vea si ves aquí en la u en la esquina derecha inferior mapeadora este que se llama split square carry ahí uno le da vamos a ver vamos a darle esto aquí yo creo que si yo le doy clic aquí como que me divide la si lo voy mapear otra vez no sé realmente no sé cómo funciona esa esa acción como aquí medio hacia otro lado a lo mejor la dividió sí pero te envió a otra pero me envió a otra a otra lo único acá yo no sé creo que creo que es lo mismo cuando estamos editando en el otro task manager es que me ha o sea como que las notas me las va no me las borra pues o sea la capa entonces se va acumulando acumulando acá y a veces habría que agarrar borrar y como que darle otra vez para que solamente me muestre esa ya 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 ok acá me dice que este sitio nunca existió dice lugar equivocado y duplicado pero ajá ah bueno aquí está lo colocaron exactamente encima ese se aplica ese se aplica ese se aplica exacto este aquí no hay no hay pérdida no existe vamos a borrarlo el sitio electrónico y listo ahí ahí ya nos toca explicar dos conceptos que es el mensaje es cerrado y el mensaje de commit rafa exactamente tengo que nuevamente buscar la chuleta aquí la nota resuelta yo la puse a los que no lo están si están viendo a rafa en el chat ahí yo les puse el mensaje que coloque ponemos en cada mensaje de resolución en cosa las notas tienen un conjunto de mensajes el mensaje inicial un conjunto de comentarios y listo ese mensaje es el que se pone ahí y el otro es el del commit que es el que nos está mostrando rafa entonces eh hacemos referencia al a la nota que se está cerrando ahí si ven rafa la está escribiendo en inglés closes y el it la url de la nota eh estamos usando el tag de o en él para cada nota resuelta pones guardas el cambio nosotros tenemos esa práctica para que si toca devolver un cambio por ejemplo la nota se identificó que estaba errónea que borramos algo estaba mal se tiene la posibilidad de devolver solo ese cambio y reconstruir el objeto por ejemplo si se borró o si se creó algo mal que se destruya porque si empezamos a resolver muchas notas y hacemos un solo cambio y una de esas tiene problemas pues es más conflictivo deshacerlo finalmente eso es copiar y pegar eh como rafa está haciendo copiar y pegar y sal si tengo que buscar el chance de mi usuario donde está el usuario donde está el usuario no sé donde se me fue el firefox aquí está alex mayorga nos preguntaba eh unas cosas rafa mientras tú lo tú haces eso que viene ahí te interrumpo eh y como tomaba como reservaba un área en dam entonces ahí yo le indiqué que era en la lista central en la página que me compartió es que precisamente dam no es como tan intuitivo gráficamente pero uno le escoge o random square resen square oldest square bueno cualquiera y te va a asignar un cuadro desde la página web y una vez asignado ya con eso puedes abrir id o puedes abrir jose como rafa lo está diciendo si estás abriendo en id bueno pues ahí obviamente te va a abrir el editor en el web y activa las notas en el lado derecho en el lado derecho donde dice datos del mapa que hay como un vector y un cuadrito eh una línea un cuadrito así eh ahí se activan las notas se pone ahí aprenden todas las notas del área y eh puntualmente me nos escribía de una nota que decía fraccionamiento el retiro que si bien no es muy claro eh de pronto el retiro es un barrio no sé pues hay que tener un poquito de conocimiento local si uno no lo entiende y es de la del área pues lo cierro listo ahí creo que la cerré es todo me está diciendo Alex déjame ver la nota que me enviaste eh no te falta te falta guardar algo que todavía la veo abierta Alex la nota queda aquí ah cuéntanos eh si ven aquí la la el navegador que es lo que tú estás explicando ahorita sobre lo del mensaje eh para ir así o sea lo del chancet y lo de lo que sé cuando se cierra la nota o sea que cuando se cierra la nota se deja el mensaje nota resuelta y se coloca el link hacia el chancet para saber y yo puedo ir hacia allá y efectivamente ver que fue el cambio o sea ok un nuevo que se borró entonces y si llego al contrario o sea si llego al chancet primero pues puedo retroceder a ver qué fue lo que por qué fue la razón de este de que se borró esto pues de repente dice bueno y esta persona por qué borró esto ah déjame revisar ok déjame revisar la nota esta que está acá y aquí te entonces es una manera como que de un histórico de de que como una un baleador y quedó documentado el trabajo que se está haciendo con las notas si inclusive eso nos permite en temas de trazabilidad o qué está haciendo este señor Rafael en México eh pues si alguien lo va a ver va a ver si lo ve por notas va a ver que hizo tales cambios y si lo ve por por cambios va a ver que se está resolviendo notas o sea eh digamos que las notas pueden ser a nivel global uno puede resolver cualquier nota pero para los la comunidad local de esa de esa área es bueno mostrar que no está siendo uno invasivo y como que está destruyendo cosas hay veces las personas la creación de notas o la resolución de notas la pueden ver como oiga porque una persona de otro país no está resolviendo las notas y no sabe eso pues esto nos permite como esa dualidad desde una nota relacionar el cambio y desde el change relacionar la nota permite dar claridad al proceso esto lo comento porque precisamente en República Dominicana hubo un problema de una persona de Brasil creaba notas allá y también después la resolvía y llegaron a unas peleas intervino el grupo de datos del trabajo del grupo de trabajo de datos a nivel mundial con los dos para que el uno no creara tantas notas y el otro no fuera tan agresivo con sus mensajes pues digamos que ante toda la claridad y los mensajes es bueno pongo que uno aquí puede estar resolviendo notas de una ciudad y hay otras personas de otras ciudades dicen oiga porque me resuelve las notas si usted no sabe no conoce mi área les recomiendo eso creo que alguien iba a hablar bueno no sé si tienen más preguntas voy a volver a revisar tu nota Alex porque la sigo viendo abierta ah no 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 es que estoy seleccionando otra nota que pena Alex qué pena qué pena contigo estaba viendo otra nota en este caso edificio demolido hay que borrar una secundaria ahí Andrés y Rafael no sé si me escuchan habla Alex si con el dios mira puse una que me parece muy interesante porque es una un sitio creo que significativo en México en Oaxaca existe el árbol del tule y de inicio pensé que la nota era un spam porque no me significaba nada pero al parecer es el nombre científico del árbol que se encuentra ahí pero no tengo no tengo idea cómo arreglar eso estoy editando el árbol que está justo debajo y marca el genus pero ahora sí que no soy tan arbóreo como para saber todo así es una huevete pero su nombre porque es un árbol monumental es un árbol patrimonial y el nombre entonces que se le da que no es su nombre de esencia arbólica no es el árbol del tule es como su nombre de monumento ajá sí pero encontré o sea busqué lo que decía la nota y encontré que en Wikipedia si es como el nombre el nombre científico del agüehuete ajá es este pero no sé en el campo del mapa en donde iría porque hay una una entradita que dice genus y ahí de hecho dice taxodium que sería la primera parte no sé si completar nada más con lo que pusieron en la nota ahora sí que si hay algún experto en árboles en el chat que nos digan por favor Alex está nuestro experto en árboles tal cual lo que dice Nuestro experto en árboles está en Chile se llama Paul Dasori y él nos ha creado una guía de cómo mapear árboles que es la que te acabo de compartir ¿listo? puedes apoyarte de esa guía que nos pone que nos creó para introducir esos valores que te está dando el nombre científico si no tienes más valores solamente ese que te da o si ya quisieras profundizar obviamente puedes ok gracias pero sí esa es la guía de mapeo de árboles y espérame a ver cómo es que él lo llama me había explicado pero es que yo como el genus creo que es el genus es la etiqueta genus creo 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 que es la que uno le pone ahí cuando es el nombre científico aunque hay una diferencia entre genus taxon y otra bueno acá una pregunta soy propietario del lugar y cambié de domicilio es un nightclub entonces hay que borrarlo pero mira ya no estoy ahí pero claro es el 2018 y el 99.9% de los casos trata de contactar a contactar a esta persona mira dónde te mudaste para agregar y no nunca te van a responder obviamente y si ven las notas no sé yo considero que por ahí una de cada cinco notas realmente es una modificación en el mapa hay muchas notas simplemente son datos personales el lugar la casa de mi novia la casa de mi mamá un lugar bonito aquí me robaron son muchas cosas que a veces son de cartografía social más no de nuestra cartografía colaborativa que es hacer el mapa y en eso es el criterio que ustedes deben tener esta nota se aporta por ejemplo un lugar peligroso un lugar peligroso es temporalmente por X o Y motivo falta vigilancia policía lo que sea pero eso no se mapea como hay otras y les puedo asegurar que la forma de aprender mucho OpenStream hay temas diversos son las notas miren que Alex ahorita ya va a empezar a mapear árboles porque le salió una nota de árboles igual yo ahora con número de casas normalmente no mapeo eso y ahorita estoy buscando cómo exacto y ahí empiezan a salir muchas dudas de OpenStream y uno empieza a mapear notas con el wiki de OpenStream abierto supongo que todos conocen el wiki de OpenStream map de todas formas lo vuelvo a compartir aquí en el chat es este sobre los números de casas ¿ustedes son expertos? pues cuéntanos un poquito a ver no no expertos vale la nota dice predio 2 o sea no es solo un número de calles en ciertas ciudades así así se llaman ciertos lugares ¿no? entonces según la wiki la manera de etiquetar las direcciones es add add d d r dos puntos house number porque ahí si es un número ¿no? pero entonces en el valor debería poner solo el 2 o el nombre predio 2 pero o sea hay 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 bien el address, sí. Uno es el address street name, que es el nombre de la calle que pasa por el frente. ¿Ese lo tienen, Belín, o no? Sí, 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 sí. Y es coherente con el mapa, es calle Nicolás Bravo. Listo. Ese es el address name. Y el otro es ya la ubicación sobre esa vía. La distancia de la mina, lo que sea, si es el predio dos, sería todo en el house number, porque es como la ubicación. Y además, cuéntame. No, cuéntame, cuéntame. Es que en México pueden ser bastante heterogéneos y complicados la numeración, ¿no? Entonces, no sé si predio dos significa que dos está bien en la numeración y luego hay otros números, o también puede haber un predio dos y un número dos. ¿Me explicó? Sí, 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 te entiendo que es que sí, el predio, esa palabra es es ambigua. Es parte de, ajá, sí. Si sirve de algo, yo soy mexicano y si quieres presentar podemos checar tu nota, pero no sé si... Ok. A ver. ¿Te doy el que te presento o te pongo como presentadora, Céline? Ah. ¿O nos compartes la nota? Les iba a compartir la nota, ya. Ahorita le ha presentado a Céline, quiero hacerle un comentario aquí con Dan. Por ejemplo, aquí yo pedí una, un área y fíjense que me ha dado un dos, tres, cuatro, cinco, cinco noctas y de repente yo quiero, no quiero trabajar en esta área. Entonces, simplemente le doy a buscar otra, aquí en map, y él me aparece un mensaje que en efecto es el que este, este, este es cuerpo del tax, no está mapeado, bien, pues. Entonces, simplemente le damos así y él me saca del área, aquí bueno, yo empiezo a borrar las notas, o sea, lo que hace es que él bloquea el área, porque en este caso se bloquea el área y luego la desbloquea con ese mensaje y yo le doy otra vez map, 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 map. Es eso que de repente uno se puede hacer conseguir zonas muy complicadas, y te dicen, esto no lo quiero más peor, porque para este ejercicio que yo hice de MapsMe, son más de 300 notas de MapsMe en México, entonces hay suficiente cantidad de notas como para de repente complicarse en zonas que van a llevar mucho tiempo. Entonces, sí, Ale, Selin, que comparta la pantalla. No tengo el permiso. Ya te doy. Listo, ya te doy, ya te doy, ya está, ya está. No sé si tiene alguna pregunta Sandra, Manuel. Sandra me dijo que tiene una malísima conexión y que no está logrando seguir todo, pero a ver si ahora está escuchando. Listo, perfecto. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, señora, sí, sí, sí. Ok, entonces es el predio número 2, calle Nicolás Bravo, entonces aquí estamos. Pues eso. Alex, ¿qué opinas? Entonces, yo creo que se refiere a este terreno incluyendo esta casa, ya que es sobre esta calle, no sobre esta, pero no, aún no sé cómo taguearla. ¿Y qué dice exacta la nota? ¿Solo dices predios? Sí, solo, sí ven la nota, ¿no? El texto de la nota. No, no. ¿Ah, no? Ah, no. Te tocaría compartir toda la pantalla. Ya, 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 ya. Raro. Acaba de crear el el breakout room para hacer la prueba, sí, sí que ha grabado eso también. Ah, súper. Listo. Sí, sí, sí. Ahora sí vemos la la nota. Calle Nicolás Bravo. De hecho, bastante reciente, fue de ayer. Ah, ¿sí? Pues. Pues sí. Podrías escribir, responder, o sea, no se entiende tu nota, podrías no, podrías dar otros más detalles y cerrarla. Nosotros no acostumbramos dejar notas abiertas y más que todo las notas anónimas porque no hay una persona a la que se le notifique, o sea, cuando son notas creadas anónimamente, no le va a llegar esta notificación que está escribiendo a nadie, sino sería la misma persona de pronto se vuelve a conectar y revisar, pero es muy poco probable. Ya, ya, ya. Pues simplemente lo hacemos como por protocolo y la cerramos. Las notas que tienen un nombre, nos dicen un Andrés Gómez, un Rafael, un Ancelín, al menos les va a llegar un mail y va a decir, oiga, tiene un comentario adicional en esta nota, pero tampoco las personas responden mucho eso. O sea, esa tasa es un poquito más alta, pero no es, no es el, después de crear una nota, una persona no las vuelve a revisar. Claro. Pero lo bueno es empezar a resolverla. Sobre todo estas notas, lo que queremos a nivel de la TAM y el objetivo de esto de los notatones es que mantengamos el mapa actualizado con los datos que nos dicen las personas. En este caso, esto no lo escribió predio dos. No entendemos qué quiere decir, pero hay alguien que está buscando adicionar alguna información en el mapa. Y es mantenerlo actualizado. Y solo la forma de mantener actualizado el mapa es escuchando a nuestros usuarios. Vale, vale. Es eso. Listo. El comentario que ponen en el Change Set, que es más corto, ¿dónde lo encuentro? Creo que les puse en el chat que creo que falta en la wiki, sería bueno ponerlo. De pronto, sí. Sí, sí, sí. Déjame ya reviso eso. Sí, señora. Pues, sí, sí, sí. Si quieres verlo poniendo cualquiera y ya ahorita, ya mismo lo voy a corregir. Por mientras pongo el mensaje completo, pero. No. No te estoy viendo, qué pena. ¿Por qué no se ve mi pantalla o por tu conexión? No, no, no. Estoy trabajando en el wiki, ya que me hiciste caer en cuenta. Bueno, sigo mostrando mi pantalla, pero si quieren volver a la suya, adelante. Listo. No sé si Alex tiene alguna pregunta. Manuel. O Sandra. Sandra creo que escribió, estoy comprendiendo ya el concepto de las notas. Perfecto, Sandra. Las notas es responder una pregunta, más bien analizar un comentario de una persona, si ver si eso se traduce en una modificación o no del mapa. Y ya es tu criterio como voluntario de OpenStreetMap, si es un cambio en el mapa o simplemente cierra la nota. Ah, Ale, Rafa se fue al otro, al otro salón. Ah, ya. Esa nota que comentó Selin para el caso de México no se refiere, por ejemplo, a cuando son terrenos familiares, son varias casas que están dentro del mismo terreno y quiere diferenciar su propiedad. Les dejo la pregunta a los de México. No necesariamente. No, más bien son nombres antiguos, ¿no? ¿Alex, Sandra? Pues Sandra fue la que le escribió eso precisamente en el chat. Ah, por lo que entiendo, bueno, en la definición coloquial, un predio es cualquier terreno que está separado de otros, ¿no? Pero como lo veía, bueno, es que también a mí me envió la reunión a otro sitio por un momento, entonces ya no sé qué más discutieron, pero... Tranquilo, ¿no? Lo que... Lo que pienso es que simplemente es el número dos de la calle, pero la verdad no sé si puedas ver dónde comienza la numeración o algo así. No recuerdo cuál era el cruce que estabas revisando. Era Camargo y... ¿Qué, las calles? Sí. Era Bravo y no me acuerdo la otra. Ok. ¿Y es en Monterrey? No estoy segura. No, y perdón, yo también me distraje porque estoy en el... Ahora sí que hay un montón de información sobre los árboles y estoy tratando de poner la especie correcta. Me parece que es Monterrey, pero... Ah, no, no, no. Ay, me salí... Qué raro, me envió notas que están fuera de mi área. Ah, bueno, yo sí te bajo todas las notas, pero por mapping, por qué, por DAM, tú debes tener un área todavía que no sé cuál sea ahí. Sí, ahí la ves, ¿no? En Morado. Ah, guau, esa nota es gigante, tu área. Es por eso, sí, les decía, es exagerada. Y eso creo que sí es Monterrey. Sí, parece Monterrey. Guau, qué hermosa forma ahí. Ah, sí. La sierra. Ahí podrías darle split, Celine. Sí, voy a... Pero primero voy a resolver la nota en la cual estoy, que está afuera. ¿Dónde está? No, ya la perdí, ni modo. A ver. Pero como decía Rafa, ¿cómo sé cuáles notas están dentro de mi... de mi área? ¿Cómo? O sea, partió la tarea, pero yo no sé dónde están... ¿Cómo elegir el cuadrante que creé a partir de partir de? Ajá. El aquí en JOSM se lo asigna casi que aleatoriamente. Ya. O sea, si hago split, no puedo regresar ahí. Más bien, pues ya ni modo. La quité para el próximo user y yo me voy a otra. Exacto. Pero entonces, ahí las notas que veo por JOSM no son las notas que están en el área de Down. Exacto, esas son las que bajaste todas. Entonces podrías borrarle la capa de notas. Sí. Ya. Bórrala para que la vuelvas a bajar. No cierras el panel, sino arriba. En capas, la de arriba, esa. Ahí quita la capa de notas, la tercera. La número dos. Ok. Ok. Y luego, si hago... Ajá. Mapear un área. Ahí en JOSM. En Damp. Ahí estoy y ya me asignó esta. Ok. Mapar. Ok. Aceptar. Y creo que... Dale otra vez. Map. Ah. No. Get area. Get area, el tercero. Hmm. Ok. Ah, ahí puedo elegir, ¿no? ¿O no? Bueno, veamos. Mapar. Map. ¿Y ahora? Ya, ya. ¿Cómo bajo las notas? Buena pregunta. Rafa dijo que las bajaba solo y eso no las bajó. ¿Tú la puedes bajar ahí con el verde, la flecha verde hacia abajo? No. Ah, bueno. Ese también, pero no. Dale cancelar un segundo. El que aparece en el panel de notas. Ese. Él ahí te baja todas las notas. De una. Pero también me va a dar las notas que están afuera. Ese es el problema. Sí. No sé cómo Rafa hizo para que le bajara las notas. Ah, es que tú estás... No, dale borrar la capa de notas. Ya, es que creo que ya él hizo una diferencia. Dale map al primero. Eso. Listo, aceptar. Dale get areas. No, 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 áreas. El otro, el siguiente. Ah, ¿el último? El último, sí, sí. Qué pena. Y ahí vas a escoger la 2407, no la 05. La 05 fue la mía, que yo las dividí por cantidad. Pero 2407, esa. Y ahí, del 07, dale un get area. El tercer botón. Exacto, el tercer botón. Y no sucede nada. Borra las capas de arriba. Ah, pero mira si tienes algo. Borra todo eso. Borra esas capas que te ha creado. Dale mapa. Y, ah, pero esa sí te la, esa sí es una pequeña, pero no te trajo la nota. Dale descargar nota, a ver. Pero ahí sí ya tienes poquitas notas. Es un área pequeña, con poquitas notas. Ok, bueno, espero recordar el... Pero... Te bajo más notas de las que... Solo es la de Maps. Ah, sí, solo es. Ok. Charlotte Patois. Vale. Ok. Ok, feliz. El manatee. Listo. De aquí modificando el wiki, ya que nos encontraste ese error. Ok. 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 No sé, Rafa se quedó, se nos quedó en la otra sala. Solito. Lo aburrimos. No, 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 no. ¿Alguien puede ayudarme a arreglar el árbol del tule? ¿Quieres compartir tu pantalla? Un segundo, antes de irme. Ah, bueno. ¿Cómo mapearían un café boutique? Le pondrían que es un café que vende objetos, o que es una boutique, o sea, un shop que sirve café? Esa es una buena pregunta. A mí me suena que es simplemente una cafetería, y que ahora, bueno, ahora ya todo es boutique, pero no sé si signifique eso. Mi francés es muy malo, creo. Creo que el de Andrés es mejor. Selin, mira, que hay otro café al lado, el Manatí. Sí, 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 podría ser el mismo. Ahí, y es que la nota empieza a ser vieja. ¿Consideras que puede haber dos cafés tan pegados? Pues puede ser. Bueno. Pero es muy vieja, entonces. Es muy vieja. Y el café, dale, eso, edita el Manatí. Dale click en ese, control H, como lo explicó Rafa, para ver el historial. Y esta también fue creada en el 2017. Por la misma persona. Por la misma persona. Y ahí, ¿qué? ¿Qué puedes concluir? No sé, pues simplemente... ¿El café boutique tiene nombre? Qué pena, porque el Manatí dice el nombre. La nota no dice el nombre. Yo creo que es la misma persona y simplemente escribió como, creó una nota y después la... Sí. Creó el objeto. Esa nota ya está procesada para mí. Sí. Sí. En ese caso me iría en house name, Manuel, dice. Hola, Manuel. Es lo que escribes es con respecto al comentario de Sandra, supongo. Y... Buenos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo andan? Bien, bien. Nosotros... Viendo notas. Desde Argentina, yo sumándome, probando por primera vez el plugin este de Damp, para manejar las tareas. Nosotros en Argentina tenemos, en ese caso, si son así parcelas o nombres del territorio, tipo catastrales, o en ese caso, en el house name usamos el house number, solamente para cuando es el número de la calle, la altura de la calle. Ok. Y ahí, como el street name, es el street name, la calle que pasa al frente, ¿cierto? Cierto, cierto. Y, pero en el caso de ese link que nos decía, predio 2, la palabra predio, ¿cómo la interpretarías en Argentina? En Argentina puede ser predio que figure también, en ese caso, en house name, que es una parte, una porción del territorio. Parcela o predio o chacra, le llaman en misiones, depende de las provincias. Gracias, Manuel. ¿Es tu primera notatón? Es mi primera notatón. ¿Y si has resuelto notas en Argentina? Resuelvo notas en Argentina, sí, sí. Oye, excelente, porque queremos involucrar más a Argentina en esto de notas, pero no teníamos un contacto. ¿Cuál es tu usuario en Open Street Map? Manuel Retamoso. Ok, porque sí habíamos hablado con Ariel de que hagamos una notatón y como empezara a involucrar un poco la comunidad en resolver notas. Precisamente esta vez la hicimos con Selina en México y pues ya vemos que hubo personas de México aquí asistiendo a la notatón y enseñarles cómo resolver notas y revisar la cantidad de notas en Neis Pascal. Pero si quisiéramos incluir también a Argentina, pues si quieres hablamos después. Mi usuario es Zancoca en todo lado y cuadramos un evento. ¿Te parece? Ahí te contesto. Hola. Sí, yo estoy en contacto con Ariel también, con Ariel y con Gonzalo. Estamos nosotros unidos en la comunidad argentina. Ah, perfecto. Me quedo después, sí, para que nos quedara más claro. Listo. Bueno, Alex, te debe aparecer un botón abajo de compartir pantalla, en la mitad. En tu ventana de Big Blue Button te aparece el de los audífonos, el de la cámara y un tercero. Es como una pantalla. Ahí le das clic. Y después si tienes múltiples pantallas, bueno, aplicaciones abiertas, te dice qué quieres compartir. Y listo. Corroborame si estás viendo. Sí, te veo. Ajá. Y ahí creo que ya estoy compartiendo. Ok. A veces se demora. Listo, ya me está llegando. Listo, te veo. Ok. Era esta nota que ya me hizo querer volver a ir a Oaxaca, pero bueno. El árbol del tule está extraño. Bueno, ya empecé a ver en la wiki cómo mapear los árboles, todo esto. Pero estoy con una duda, porque creo que la nota se debería cerrar. Porque en este caso dice que species, wikidata, bueno, son dos cosas. El species creo que sí está aquí y lo tiene como taxodium weheli. Y la wikipedia, al menos en inglés, dice que ese es un sinónimo de el que pusieron en la nota, que es este. Entonces, una duda es si debo cambiar ese nombre por el que dejaron en la nota aquí en species. Y la otra duda es, bueno, seguí aplicándole acá y encontré lo de species wikipedia. Y este árbol en particular, si tiene este número correcto, aquí es el que aparece acá. Porque supongo que es, bueno, es un árbol histórico, de hecho es muy lindo, vayan a visitarlo algún día. Pero, sí, mi pregunta es, ¿debo corregir el campo species, en este caso? Dado que este, que tiene listado actualmente, es un sinónimo de el nombre bulnomial, aparentemente. Ahora sí que me metí profundo. No, para preguntar, usted la puedo responder. Es muy buena, pero no sé decir. Te recomiendo guardar la nota para resolverla más adelante y mientras hacer la pregunta en OSMLATAM a Paul. Sí, sí, ¿estás en el chat de OSMLATAM? Estoy en varios chats, pero, ¿cómo puedo linkear la nota específicamente desde aquí? Pero, comenta la nota. Hazle un comentario a la nota para que haya grabado tu usuario. Sí, el tuyo ya le trabajaste. Eso es importante. Y en el comentario de nota, ¿él no puede etiquetar a alguien, como a Paul? Y desde ahí, Paul estaría notificado y vendría a opinar. No tiene ese soporte todavía. Es una característica que va a tocar pedirle. Bueno. Ok, voy a dejar un enlace acá a lo que ya encontré para... Pero puede inclusive comentar, esto se realizó en el Notatón de México, no supimos todavía resolver. Igualito, el link de la nota, está con el solo número de la nota, ya uno pudiese buscar la nota y mostrarse la polvo. Ok, esos comentarios, ¿en dónde los puedo encontrar? Ya te... Listo, un segundo, aquí veo... Pongo... En el link de la nota... O sea, la nota queda pública dentro de OpenStreetMap. No veo ninguna, realmente el mundo... El número de tu nota... ¿Cuál es el número de tu nota? Es que voy a copiarlo aquí en el chat. Este es el link de una nota cualquiera. Tú cambias el número... La que estoy trabajando ahora es esta. Veintiséis, veintiuno, siete, seis, uno. Listo. Coge la URL que yo pegué en este chat. En el chat de BigBlueButton. Ok. Y la pegas... En la URL simplemente le cambias el número. Aunque ahí no le has dado comment. Tienes que darle comment. Ahí tienes... Ahí entonces estás. Ahí tienes que darle comment. Para que suba el cambio. Y ya lo vas a ver en la nota. Ok. Como que se congeló mi navegador. No sé. Ahorita intento eso. Pero si hay esas notas. Hay como les digo. Uno aprende mucho resolviendo notas. Porque son cosas que uno no está... Los árboles... Yo nunca mapeo árboles. Claro. A uno le toca aprender cómo es un árbol. Eso es lo interesante de las notas. Pero es que... Fíjate. Aún cuando la nota es anónima. Es una nota reciente. Y es demasiado específica. O sea, te dice... O sea, nadie... O sea, tiene que ser alguien con conocimiento que diga... Esto es esto. O sea... Yo le cambiaría inclusive. Claro. Habría que saber en qué... Cuál sería el tag. Pero yo creo que esa nota. Aún cuando es anónima. Es totalmente cierta. Ah, sí, sí, sí. Listo. Estoy aquí modificando el wiki. Como estaba entre las dos cosas. No lo puede... No lo había hecho. Y seguimos. Rafa, no sé si quieras mostrarnos algunas. O CELINE. Y seguimos. Como quieran. ¿Quieren que yo lo muestre? Bueno. Mientras... Sí, es que yo estoy escribiendo esto y... Y empiezo a hacer aquí y allá y no termino nada. A ver... Ok, ahí nos dice que ese lugar ya no está y hace referencia a algo llamado Dunosusa, que es un supermercado y que no aparece ahí. Y entonces supongo que alguien ya lo ha borrado. ¿Concuerdan conmigo? Sí. No sabe nada. Entonces la cierro ya, ¿no? Y es muy vieja. Por eso creo que a lo mejor filtrar, o sea, crear este tipo de tareas filtrando notas específicas, ayuda como que automatizar un poco más la resolución. Porque el amor no, uno no se encuentra con el problema de que una nota es súper complicada y el amor dura, no sé, una hora resolviendo la nota. Y el trabajo no se hace tan eterno. Vi que una persona en México comentó en el community que le habían creado muchas notas en México y que subió casi a 8000 otra vez. Sí, ese es Eric, que creo que es de Ecuador. No, es de Brasil. Ah, ok. Y me dio risa porque a mí se me ocurrió Eric. De una vez pensé, ¿será que fue Eric? Y cuando me metí en el log de las notas, efectivamente fue Eric. Hay que colocarle un nombre a Eric, el terror de las notas. Pero yo lo que digo es, mucha gente no le gusta que Eric cree esa cantidad de notas de golpe. Pero es que al final es un trabajo que te está ubicando un problema en el mapa. O sea, es mucho más fácil ir hacia una nota a resolverlo de forma puntual que estar navegando en el mapa, viendo qué puedes resolverlo. O sea, entonces yo creo que quizá viéndolo desde el punto de vista de eficiencia, Eric está haciendo un trabajo, o sea, yo digo que es un trabajo comunal. Aparte que no es ni tan automatizado, lo hace más o menos manual. Y no hay que como que criticarlo por eso. A mí me da risa, pero yo creo que el trabajo que está haciendo Eric es interesante. Sí, yo también. Más bien es que, como todo, hay gente que agarra la resolución de nota como su labor propia y en sus reglas. Y no le gusta que vea algún cambio en el trato ahí, ¿no? Sí. Bueno, eso quizá es lo que estamos tratando de cambiar, ¿no? Con esta notatón y que se haga un poco más público y que la gente vea que es sencillo resolver una nota y que contribuyan. No tanto, no solamente a resolverla, sino a crearla de una manera eficiente. O sea, eficiente es crear una nota con información importante para que otra persona o tú mismo puedas resolverlo y agregar información al mapa. Así es. Rafa, ahorita que tú estabas en la otra sala, yo intenté replicar lo que decías de que descargaba la nota, pero no pude. ¿Puedo mostrarte y no vuelves a explicar? Ah, pero ¿quién está compartiendo? Selin. Sí. Listo. No, tranquila, tranquila, tranquila. Sigue ahí. Es que, fíjate, cuando yo estaba en la otra sala, lo que hace es que básicamente te crea una sala como una sala hija, pero te quita el audio de esta, de la principal, y queda totalmente separado en aquella sala que puede entrar otra ente y puedes compartir pantalla y todo eso. Lo que no vi es para grabar independiente. No sé si esta grabación de la sala principal, después cuando se procese, pueda tener la opción de ver una grabación de la otra sala. Yo hice como un ejemplo básico, compartí mi pantalla, hablé de algo ahí, para ver si efecto que ha grabado. Ok. Pero no entendí lo que me estás comentando, Andrés. ¿Qué fue el error que te dio? Es que yo le decía a Selin, dale. Muestra tu pantalla, mejor. Voy a mostrar mi pantalla, sí señor. Sí señor. Voy a comenzar desde cero. Y bueno, esperemos que me funcione bien. Como les digo, a veces mi... ¿Cómo pues empiezas a conectar? No sé qué pasa. Otra cosa que tiene DAM, que todavía no lo hemos revisado, es que lleva estadísticas. La página, de hecho, tiene unos links RSS a la vez que se resuelve, digamos, se cierra o algo, las modificaciones que se están haciendo en el task. Él debería ir generando ciertas estadísticas en la página y te dice, creo que los usuarios, las áreas que van resolviendo y todo eso. Ok, 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 ok. Eso sí, no lo he visto, lo de las áreas. Bueno, aquí estoy en Jot. Me toca descargar un pedacito para que me active las otras capas. Me va a quitar este plugin de descarga. Y aquí me dice, soy Angoca. Entonces, obtengo las áreas de trabajo. Selecciono la 2407, que fue la que creó Rafa. Aquí, en la 2407, le digo mapa. Él efectivamente me bajó el área de trabajo. Bueno, estas son unas cosas que están activadas, las voy a ahorrar. Pero no me bajó las notas, Rafa. ¿Qué plugin es? Porque recuerda que cuando abrimos el issue con KIF, ese plugin, o sea, él de una vez hizo esa modificación. Él preguntó, mira, ¿te interesaría que el plugin valga las notas automáticas? Yo le dije que sí. Y me dijo, ah, bueno, ya está listo. Entonces, creo que se actualizó una vez. Tengo el 060. ¿Qué plugin es? Déjame revisar cuál versión tengo yo. Yo no recuerdo, no recuerdo que yo lo haya bajado individual, pues. Yo creo que él lo que dijo fue, no, me deteníamos y actualizó a Uday de los plugins y ya. Si bien se me desconecta. Sí, tengo el mismo, 060, el mismo. El mismo, un segundo. Qué raro, Rafa, qué raro eso que me dice. Porque tú haces lo mismo que yo. Fíjate, fíjate, fíjate lo que aquí tengo en la página y dice, para darle notas automáticamente, actualiza la versión 060 y luego en las preferencias avanzadas, selecciona Damm y coloca el valor de, tienes que hacer una opción adicional. Es que hacer una opción, te voy a colocar para que lo revises y voy a colocar el link. No, listo, Damm, ya estoy ahí, Damm, sigue, sigue leyéndome. Ah, pero, ¿dónde? Ah, ok. La opción se llama, Damm, punto, download, piso, notes, piso, automáticamente, y le tenés que colocar true y ya. Da, yes. Yes. Yo, en el entalera, también estoy haciendo lo mismo, genial. Yes. Entonces, voy a borrar la capa de Damm. Es que todo esto es, o sea, le decíamos a Kif, oye Kif, y ya como a la media hora, mira, ya lo desarrollé, y uno así como que, bueno, Kif, o sea, darnos tiempo para asimilar la cuestión, porque ha estado como que muy rápido. Sí, miren, descargó las notas. Si tocaba era true, no, yes, es true. Ya me descargó las notas. Y listo. Y así ya puedo procesar notas. Hay otro plugin de resolver notas, pero no lo he, no lo he trabajado mucho. Es este, Not Solver. ¿Tú tienes algo que contar, Rafa? ¿Lo has trabajado? Sí, pero está un poco verde. Está un poco verde, tiene varios errores. Yo le escribí en el issue de GitHub, para ver si podía agregarle una ventana de preferencia, para que pudiésemos colocar hashtag, porque es como que muy automatizado, entonces no puedes colocarle ningún hashtag de cierre de la nota, ni nada. O sea, tú, cuando vas a hacer, cuando subes el chat, el de una vez te cierra la nota con un mensaje predeterminado. Ah, ok, no, no, personalizado. Ok, sí. Sí, lo veo un poquito verde, todavía tiene unos errores, pero el desarrollador dijo que sí, que iba a revisar y, bueno, sabes cómo es, esperando. No le da pena, cuando no se suscriba el issue de GitHub, cuando actualice, pues, nuevamente haré la prueba. Ok. Ok. Listo. Rafa, de estos que dicen, ah, no, esto voy a quitarle el not over, esto empieza a molestarme mucho. Este lugar nunca ha existido, cerrado en 2016, entonces borrar. Tiene varias notas ahí, ¿no? ¿Perdón? Es que no, tienes cinco notas en el mismo, serán cinco notas repetidas en el mismo punto. No, 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 son en la zona, son en la zona, no son exactamente en el mismo lugar. Entonces, el Chainset, notas resueltas, lo estamos haciendo así, ¿cierto, Rafa? Notas resueltas. Cierra, se cierra la nota. Copio la IP en la nota. Coloca el número. Aquí, ¿qué hashtag? ¿ONL? ¿Algo más? Yo le pongo hashtag MX de México y hashtag Notatón. Ah, sí, listo, para que sea de esta actividad. Ya, no lo había puesto. Andrés, ¿no pusiste el mensaje en la wiki, o sí? No lo encuentro. Sí, en la resolución, proyecto resolución de notas. Ya. Pero si me hiciste caer en cuenta que en el de Notatón, ya nos tocaría poner ese otro mensaje que dice Rafa. Listo. Entonces, ponemos hashtag Notatón y también OL, ¿qué? OpenNotesLatán. ONL también puede ser. Eso es algo que, digamos, estamos en modo de prueba. Bueno, de hecho, el hashtag ONL ya parece como la estadística de Ney Pascal, como hashtag de grupo. La otra vez lo vi. Y aquí copio el hashtag. Esta es la forma fácil para mí de copiar el hashtag y resuelvo la nota. Entonces, copio el mensaje. Puede ser un poco fastidioso esto al principio, pero que nos permite tener mucha visibilidad. Sí. De que hemos encontrado problemas de gente que dice que porque hacemos cambios y todo eso, pues hemos llegado a estas conclusiones de poner hashtag. Claro. Notificar todo lo que hacemos y listo, se sube. Siguiente nota. Este lugar, pero es que dicen que transportes marítimos. ¿Será que no? No. No sé, si no sé, transportes marítimos, ¿qué es eso? Parece el nombre de una empresa porque es transportes marítimos Magaña. Pero, ¿será? Es que, miren, está mapeado como una estación. Ah, pero una estación de buses. Pero eso no tiene forma de estación de buses. Esto no es una estación de buses acá. Ah, no, es un ferry terminal. Ah. ¿Será que se cerró el ferry? Ah. Ah. Lo que podríamos ver. Mira, dice que este lugar ya no ha existido, dejó de existir. Sí, me suena al terminal de ferry. Listo. Listo. Hay una etiqueta interesante para estos casos, que es el disuse. No borrarla, sino ponerle el disuse. Pero si el lugar ya no está para nada, ¿por qué poner esto? Es para cuando... Es un sitio que físicamente existe, pero está abandonado como negocio, ¿no? O que de pronto diga la gente, no, es que aquí quedaba un... Alguien que no conozca el lugar, o bueno, que no se acuerde, más bien que no visita recientemente el lugar y que diga, ¿dónde está el ferry? Y diga, sobre todo que una estación de ferry es algo grande, algo importante. Y ya le digan, no, ya no existe. Digamos que está en un lugar abandonado y ahorita, obviamente está abandonado, y era una estación de ferry. Digamos que ese es un caso en el que yo metería este... Lo pondría así, un disuse. Amenity. Y ya le quita... Podría quitarle las otras propiedades. Si quisiera. O, bueno, o sea, pero ya al menos hice un cambio de que ya no es una estación... No es un ferry terminal. Y, ah, bueno, pareciera que uno tiene que ponerle todo disuse. Pero yo considero que estas solo se deben poner a cosas importantes. No cosas como tan particulares. De pronto, una tienda de barrio, pues, bueno. Porque empezamos a llenar OpenStreetMap de cosas disuse. Es criterio tuyo. Ay, está mal. Se lo hice mal. Es criterio tuyo, Céline. Si lo quieres borrar o lo quieres poner así. Como, digo, o sea, ya es el que contribuye al mapa, el que diga, lo borro, lo que quieras. Ahí, bueno, creo que me haces hacerme una pregunta muy metafísica del mapa. Porque a mí, en lo personal, me gusta la parte de que saber qué históricamente había antes en los sitios y todo eso. Pero, ¿cuál es el objetivo de OpenStreetMap finalmente? ¿Tener un mapa de lo que hay hoy? Sí. O tener un mapa de lo que hubo antes y cómo ha evolucionado a través del tiempo. Totalmente de acuerdo. Y si uno se va siendo purista, para eso existe este otro mapa. OpenHistoryCMap. Si uno quiere saber qué había antes, váyase a OpenHistoryCMap. No se vaya a OpenHistoryCMap. Es una excelente pregunta. No te la hace responder. Yo creo haber leído que no. O sea, es lo que está presente hoy. Entonces, lo que... Si hay un edificio, en el caso de este terminal de ferry, que es típico de un edificio de terminal de ferry y que ahí sigue, pero nosotros no podemos saberlo. Bueno, podría estar el disused, ¿no? Tendría un poco de sentido, como un edificio abandonado. Pero si era un puesto, que muchas veces así es, ¿no? Simplemente una instalación ligera, probablemente ya no está, ya no deberíamos dejar este tag, a pesar de que está la perspectiva histórica que mencionas. Mira, mira, sí. El uso de... Ah, pero el disused, yes. Sí. Es que no sé, esta frase va de acuerdo con lo que dice Céline. Creo, es bueno, no hay la etiqueta y es, pero no se recomienda para shops, roads, parks o museums. Y que abandonado realmente es como el que dejó de usted ese robo, pero tiene como la infraestructura de volverse a convertirnos en un ferry. Bueno, es un buen dilema, no lo había pensado. Lo dejo así, ¿cómo están de acuerdo? ¿Cómo lo vas a dejar? Con disused. O lo borro. Pues, yo lo borraría. Yo creo que cuando te dicen que no a negocios, a tiendas, para mí es algo similar este caso. Yo pondría disused si era el dominio de no sé qué, era un bosque patrimonial, o algo que tiene algún sentido más profundo, ¿no? Que un servicio o negocio. Sí, una ópera, un edificio gigante que un cuadrado... Bueno, sí. Sí. Listo. Eso es lo bueno de discutir, este tipo de cosas así, como dice Alex, físicas, conceptuales del mapa. Y aquí pego el mensaje nuestro. No, y ahora también aprendí que existe Open Historical Map. Eso ni siquiera sabía que existía. Lo triste es que a mí, o sea, a mí también me interesa lo que tú comentas, Alex, y yo, a mí me gustaría que la información de Open Historical Map sea una capa dentro de la base de datos de OpenStreetMap, pero no es así. Es un proyecto independiente que solo hace uso del fondo de OpenStreetMap. Tristemente. Hay un tema similar que a mí me parece de suma importancia. Es en el mapeo humanitario, donde hay un sismo y edificios destruidos o edificios dañados, poder poner la etiqueta sobre los edificios diciendo que están dañados. Aunque después ya no están dañados, se repararon, pero esa información de que ha sido dañado es súper importante. Imagínate, tú quieres comprar ahí o una agencia inmobiliaria va a comprar una zona, saber que esta zona ha sido damnificada y que entonces es vulnerable. Es un aspecto histórico súper concreto y vital, ¿no? Pero no, no se puede dejar esa información. Sí. Pero ni como nota, Selin, porque fíjate que... Acabo de cerrar una nota que decía clínica demolida en reconstrucción. Pensaban, ok, obviamente si está en reconstrucción es porque la clínica la van a reconstruir ahí, no hay nada que hacer. O sea, me estás solamente informando de que demolieron algo y que no va a cambiar ni el nombre, ni... O sea, va a ser... En todo caso, quizás el edificio cambie su estructura, pero va a seguir siendo una clínica. Entonces, en una nota, pues yo creo que no habría problema porque no está, entre comillas, contaminando el mapa con algo de que pudiese colocarle un tag o un fixime o algo que diga, mira, este edificio que se demolió, edificio ese y que, qué sé yo, pronto se va a construir un apartamento X. Pero ya ahí colocándole esa información a un nodo o a un área y ahí, bueno, cae en la cuestión de que a lo mejor, como siempre, uno lo coloca y se olvida. O sea, ahorita tenemos muy pocas herramientas de monitoreo. En cambio, una nota, bueno, la colocas y si se olvida no importa porque la nota es otra capa. No sé si eso funcionaría. ¿Una nota como estas notas o un tag nota? No, una nota como estas, como las que estamos resolviendo ahorita. Pero alguien te la podría borrar. Y entonces, o sea, es muy probable. Pero si te la borras, te llega notificación. O sea, hay manera de monitorearlo porque te va a llegar un correo de que, mira, te resolvieron la nota, te la borraron y tú la puedes volver a abrir inclusive con un comentario. Mira, no me cierre esta nota porque, o sea, de ir a la explicación. O sea, existe una manera de monitorear esa nota que te cerraron. Ok, ok. Las notas no son para eso. En ese caso iniciaríamos una guerra de borrar y crear notas de vuelta. Puede ser. En todo caso, si vos en algún momento marcás todas las viviendas como destruidas, rotas, demás, ese cambio de etiquetas se borra. Tú siempre puedes acceder a la base de datos y traerte el histórico y ver qué objetos o dónde hubo un objeto destruido, un building destroyer, o lo que quieras, en la etiqueta que vos uses. La puedes buscar en el histórico, doctor, en el sistema, y generarte tus mapas históricos con los datos que hubo cargado en ese momento del estado actual del mapa. Siempre del estado actual del mapa. La base de datos es lo que está en el momento cargado. Eso es lo que se trata de mantener en OpenStreamMap. Sí. Porque, bueno, es que yo veo el interés de SELIN. Es un desastre natural. Por ejemplo, algo que pasé ahorita en Miami, en la Florida, en República Dominicana, en Cuba. Teníamos unos edificios mapeados, o más bien, vamos a hacer una mapatón con una imagen satelital vieja. O sea, no de estos días. Dibujamos todos los cuadritos, todos los edificios. Tan, 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 tan. Eso es el estado antes de que ocurriera el evento natural. Y después volamos unos drones y tomamos una foto, generamos una ortofoto y después empezamos casi que a borrar los edificios que se destruyeron, que ya no existen, que... Y eso nos permitiría tener un resultado del impacto de ese desastre natural. Ahí, ¿tú cómo lo recomendarías, Manuel? ¿Con qué etiquetas? Porque podría ser como si una simple comparación de los objetos de antes con los objetos de ahora o con una etiqueta particular como este objeto fue destruido. Como dijiste, el caso perfecto es aplicable. Vos agarrás, es decir, en el momento que pasó algo, mapeamos a cómo estaba la última imagen sana que teníamos. Cargás todos los edificios. A la semana siguiente con las imágenes, el vuelo que tengas nuevo, destruís, borrás todos los objetos que haya que borrar y cargás todos los objetos nuevos y cargás el estado actual. Vos vas a poder hacer esa consulta o pedirle a alguien que haga esa consulta del estado diferente de las bases de datos. Te va a dar etiquetas diferentes, vas a poder seguir por etiquetas si usas alguna particular y si no, vas a poder mapear, ver directamente la diferencia de objetos. ¿Cuántas casas, cuántas se cambiaron, cuántas se destruyeron, cuántas cambiaron de estado, cuántas solo cambiaron en alguna etiqueta o cuántas directamente desaparecieron en el objeto porque no están más? ¿Tú lo harías solo, o sea, borrar objetos? O sea, casa destruida, la borras, casa afectada le pondrías, no sé, abandonada, algo así y solo el... Listo. Eso lo tienen bien la gente de HOT, de HOT Open Stream lo tienen en el... el estado generalmente se cambia, no se... no desaparece la construcción, pasa destruida cuando quedan los cimientos, cuando realmente es arrasada, si se cambió la tierra, se limpió la tierra, sí se borra. si quedaron los cimientos, queda destruida, es así la etiqueta. Y ahí hay unos manuales muy claros con la gente de HOT, si te interesa ese tema. Muy bueno, muchas gracias, Manuel. Buenísimo, no sabía... publicás a HOT, el Humanitarian Open Stream Map Team. Listo, voy a revisar eso, voy a revisar. Les quería comentar de... Manuel, inclusive tú hablaste de eso, de la guerra de los... de las notas, de que se abren y se cierran. Estoy compartiendo una de República Dominicana que hubo entre Eric de Oliveira y Guani, Guani es un mapero local. Miren la apertura cerró, abrió. Hasta yo entré, porque estábamos comenzando lo de notas. Yo aquí entré, entró alguien de Someone Else, que es uno de los maperos internacionales, y miren, si ven, es una guerra que estuvo durante un par de meses abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. 38 comentarios y cada uno era cambio de estado. Pues, si ocurre, si ocurre, y yo le dije a Eric, Eric, es que tu problema es que tú creas una etiqueta muy ambigua. Missing Road no quiere decir nada, no invita a la gente cómo fue que la identificaste, qué es el Missing Road. Después le metí un comentario a algunas más, un poquito más, que describe, es un blog de él que describe cómo mapearlas, pero tampoco invita a esto de, venga, resolvamos en conjunto, que hagamos cosas. En México hay muchas de Eric, y lo vemos más adelante, yo creo que Eric ha pasado por todos los países de Latinoamérica, y miren, tiene cientos de etiquetas que les faltan vías por mapear en México. Son interesantes, y Rafa ha resuelto muchas de estas, ¿cierto? Rafa, no sé si estás ahí todavía, con el plugin que se llama Fast Draw, este. Es buenísimo para mapear. Si quieren, hago una de esas, que esas son de las que me gustan, y aquí no tengo, voy a, son interesantes, son interesantes de mapear, pero son agotadoras algunas veces. ¿Son puros caminos de trail? Eso es lo que no se sabe, porque él lo hace a partir de las fotos, el heatmap de Strava. O sea, es importante que carguemos el heatmap de Strava para entender qué es lo que él dice. ¿Pero se alcanzan a ver en las imágenes en general? Hay veces, o hay veces no se ve ni solo se ve el camino de Strava, que es el, bueno, preciso, estas ya están mapeadas, no, mira, este camino, este ya está mapeado, digamos que puede decirte que es un error de él, porque ya son classified, bueno, ¿ustedes consideran que un carro pasa por acá? Parece un camino de tierra, ¿no? No, sí pasa por ahí, sí, sí, desde tierra, pero sí. ¿Sí pasa? Sí. Es una vía menor, entonces a un classified sí aplicaría. Entonces, está bien, esta nota está bien, pero él, aquí, él tiene otra nota de esas, miren, dice que falta, y efectivamente aquí se ve el camino que falta, inclusive por Strava, vemos que es un camino bastante transitado, y todo eso es lo que hay que mapear de él. Desde aquí vemos que se comunica, yo le activo Fast Draw, y lo interesante es que yo voy a mapear entre el mouse y el teclado, no hago clic, sino que yo oprimo con el teclado, aquí. A mí me encanta mapear caminos, voy a seguir sus notas. Y mira que es con la barra espaciadora que estoy haciendo los clics, los puntos, no es clic. Te da mucha mayor precisión para no estar haciendo clic, 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 y te cansa menos el dedo. Estás haciendo con las dos manos al tiempo. Y permite mapear caminos mucho más rápidos. Uy, aquí me quedan como mal. Hay una forma de deshacer, Rafa, ¿cierto? Sí, haciendo regresar atrás. Pero no, es que en Fast Draw con Backspace. ¿Cómo? Ah, Backspace, sí. Con el Fast Draw es particular, pero bueno, les recomiendo estos de Eric para los que les gusta, como tú dices, hay algunos que les gusta mapear caminos, ya sabemos que Zerín también es como Rafa que mapea caminos y caminos y son chéveres. Es imposible. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Oprimí ese. ¿Es aburrido? ¿Mapear caminos? No, bueno, para mí es excelente. El problema para mí son los ríos, que son interminables. Me encantan aún más los ríos. Eso. El río es número uno y luego vienen los caminos. Sí, sí. Número uno para que se te duerma la mano. Sí. Ahí tengo una duda, porque si ya las está identificando, ¿no habría forma de hacer esto automatizado completamente? ¿O no se vale hacerlo? O sea, sí, bienvenido, pero ¿cómo? ¿Qué nos propones? Porque lo que tú hiciste, o sea, él extrae de las capas de Strava y el heatmap está... No, es solo una imagen, no es un vector. Ah, no, esto no es un vector, Alex. No, por eso, pero ¿no habría forma de vectorizar la imagen? Porque lo que tú estás haciendo es eso, ¿no? Básicamente. Yo creo que sería mucho más trabajo, Alex, es decir, la tendrías que vectorizar, tendrías que importarla como una capa, tendrías que acomodarla porque nunca es exactamente la buena escala, etcétera. te tardarías mucho más, yo creo. Y además, tendrías que restablecer las uniones topológicas entre líneas si es que hay cruces. No sé, y es que no tengo, creo que activo el Map with AI, que de pronto tenga algo de eso. Sí, sí. De hecho, hay unas pruebas, creo, que está haciendo Facebook para que, yo vi el otro día un video, pero no sé, habría que buscarlo, donde la línea de Strava te la va convirtiendo en el vector. Guau. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Strava es algo, digamos, para deportistas. Entonces, ahora, en este caso, que el camino es de tierra, lo que pasa es que, bueno, sí, por el centro, pero si el deportista no se va por el centro o toma otro camino, porque efectivamente se ve que por ahí pasan vehículos, pero yo ahí puedo salirme del camino, ¿entiendes? Entonces, si lo haces automático, a lo mejor vas a estar trazando algo que no... que después vas a tener que arreglar. Entonces, a lo mejor manual es un poco más lento, pero ya vas sobre seguro de que es el trabajo que estás haciendo y que va a quedar ahí ya que no tienes que reparar nuevamente. Aquí traigo a colación algo de lo que dice Rafa y tengo la imagen satelital que la supresición es ambigua. Tengo el mapa de OpenStreetMap que no sé quién lo haya mapeado, basado en que voy a quitar la capa de Strava y veo un leve desfase entre la imagen satelital y eso. Pero veo Strava y Strava sí es capturada por dispositivos de alguna precisión, al decirse a un celular que tiene una buena precisión y esto cuando se vuelve en Strava blanco es que hay muchas personas han pasado. Rojito como el de acá es que de pronto es una o un error del GPS, pero ya cuando es blanca a ese nivel hay muchas personas que han pasado. Aquí les quiero mostrar un casito, miren que este no de pronto son unos cuantos deportistas que han pasado por acá. No es tan blanca como el caso que les estoy mostrando. Pues aquí es cuando uno dice ni la de Bing está exactamente como la de Strava y la de OpenStreetMap está como allá. ¿Saben que es como una mezcla de las dos? Pues aquí es una oportunidad para alinearla. Yo más o menos la mapeé, como decía Rafa, en la mitad del trayecto y esa mitad del trayecto estoy viendo que no empata, no concuerda exactamente con la de Bing. Y ese es un criterio, bueno, de cada mapeo, porque los datos que estamos teniendo no son precisos, pero yo considero que Strava es para mí el más preciso que tenemos en el momento. Porque ya es un dispositivo. Las fotos satelitales son fotos en una altura muy lejana y que la precisión así de un metro que puede ser esta diferencia, uno o dos metros, no la alcanzan a detectar. En cambio, este aparato es Strava o celular. No, y pasa muchos casos, Andrés, que también lo hace Eric. Eric te crea notas y te dice esta vía no está alineada y hay que alinearla. Entonces, cuando tú revisas la imagen, tú dices, oye, como una persona mapeó esto tan mal y cuando revisa de repente ¿de qué año es? Entonces, bueno, no sé, del 2004 o algo así. A lo mejor para esa fecha no había una buena nitidez en imágenes satelitales de la zona y el que mapeó eso lo mapeó como pudo. Entonces, ahorita hay mejores imágenes, ahorita hay Strava y entonces Eric hace ese trabajo de decir, mira, aquí hay que alinear esto, hay que alinear esto, hay que alinear esto y seguramente, a lo mejor eso que tú mapeaste ahorita esa cartera, que en unos años a futuro, pues habrá muchas mejores imágenes satelitales y vendrá otra persona a terminar de alinear como, o sea, al final, es como uno dice, pues OpenStream es un mapa vivo y siempre, todos los años, uno estaba actualizando, actualizando, actualizando. Exacto, sí, 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 completamente de acuerdo, Rafa, sí. las capas, las de Eric, como les digo, en México, ustedes tienen muchísimas para resolver de Eric, pero hay que hablar con Eric, porque Eric empieza a ser un poco, no sé, como intenso creando notas y esto puede desmotivar, creo que alguien dijo en México que habían creado muchas notas recientemente, ese es Eric, Eric llega a un país y le crea 700 notas a uno, nosotros estábamos a cero, a principios de este año, cero notas en Colombia y llegó Eric y en febrero ya volvimos a tener 700 y no hemos tenido el tiempo de resolverlas, pues, porque hemos estado como intentando que otros países se metan en esto de las notas y le dije, no, no, no nos crees más notas porque me dijo, pero ya estoy listo para crear las otras de un departamento aquí en Colombia, le dije, no, 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 espérame, te resolvemos las tuyas las que ya no tienes y después sigues, ay, bueno, listo, entonces voy a ir con otro país y de pronto pasó a México. Gracias Andrés, eh, por tu culpa. No, pero es bueno, es bueno, veamos Argentina, Argentina, Argentina tiene de Eric. Yo creo que fue, yo creo que fue Andrés que dijo, viene el mapatón México y Eric dijo, vamos a aprovechar para que resuelva la nota y lanzó 700. Sí, eso es una máquina para crear notas. Bueno, de pronto en Argentina no hay porque Argentina está muy avanzada en mapeo y de pronto no hay, no hay vías que detecten, pero, pero es eso, o sea, él llega y nos crean muchísimas notas. Pero ahí es a lo que voy porque lo está haciendo de una manera automatizada, no lo está haciendo manualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué no llevar esa automatización al siguiente nivel con esos otros dos plugins que tú dices y hacer con el heatmap de Strava que la AI marque lo blanco, si quieres que lo deje simplemente como, no sé, un trail o algo así y ya después la nota sería nada más clasifica este camino o esta ruta si es realmente una calle u otra cosa. Bueno, es que el, 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 no sé por qué no funciona a Rafa que estoy haciendo mal del map with AI no sé qué, no sé qué me pasa ahorita, él realmente tiene otra capa que Microsoft la pone a disposición a nivel global y lo que hace él en esa otra capa tiene todos los vectores que él identifica que no están en OpenStreetMap y uno lo que coge es esos vectores de esa capa los copia y los pega en la de OpenStreetMap y le toca unir los nodos por ejemplo en calles lo que decía Celine si ella identificó una calle le toca unirla con la otra y empezar a hacer los ajustes como entre lo que ya existe y lo que no existe pero es porque Microsoft ofrece esa capa mundialmente yo creo que Eric no tiene el músculo tecnológico para hacer eso aunque debe tener una para comentarle a Alex Alex yo creía que Eric hacía eso automatizado y lo hace manual o sea hay un robot haciéndose manual o sea yo a mí me le pregunté y él nos mostró la otra vez no mira es que yo no lo hago automático yo lo hago de esta manera y enseñó cómo lo hace de hecho no sé si lo tiene publicado en un blog yo lo voy a preguntar otra vez porque yo decía bueno Eric es una máquina y él dijo no pero es que yo no lo hago automático yo lo hago él lo hace inclusive con el satélite este que donde que se ven diferentes colores ¿cómo que se llama? sentinela o sea con sentinel él ve y entonces carga estraba y empieza a crear las notas o sea algo realmente por eso te digo si lo hiciera automatizado uno dijera pero es que lo hace manual o sea no sé es una locura realmente el blog está enlazado en las notas mismas pero es que ese post que está enlazado en las notas es para resolver o sea cómo hace para cargar la capa estraba etcétera etcétera él tiene otro post donde explica cómo hace para crear las notas el que coloca enlazado las notas es para resolver pero él tiene otro que cómo hace cómo cómo es el procedimiento para crear ese poco de notas en batch sí alex ahí puse el canal y a manuel también si quieren entrar al chat de notas de latam y ahí está eric ahí los invito a que se unan ese chat de latam hablamos de notas hablamos de toda esta temática esto de los notatón ha surgido ahí ahí es donde invitamos y es un chat un poco más técnico no es y es enfocado a notas por ejemplo como eric nos crea tantas notas se habla de eric y hablamos con él y todo eso los invito a que se unan y empezamos a preguntarle inclusive esas dudas que tú tienes son totalmente buenas nosotros respondemos acá por lo que creemos pero de pronto qué tal no haya tenido la idea hoy porque si no no era automático o empezar a hablar porque te digo a partir de ese chat han salido muchas cosas porque el plugin de Dan baja notas automáticamente porque se lo pedimos porque la aplicación Everydoor integra notas porque se lo pedimos estamos o sea yo creo que es un chat un grupo de trabajo importante y que hemos empezado a generar cosas grandes en en torno de las notas y cualquier llega en la nota oiga tengo este problema de la nota ustedes cómo lo resuelven y todos nos apoyamos hay gente dedicada a resolver notas como Felipe Eugenio en Chile que ha resuelto como ocho mil notas en Bolivia en en todo lado en Brasil también tenemos pues es queremos tener más gente no teníamos gente de Argentina pero te integres Manuel y Celina está de México pero pues nunca sobra más personas entonces Alex si te metes ahí sería genial pues muchachos ya llevamos dos horas ¿qué opinan? llegamos hasta aquí no sé si tienen preguntas finales cortito está Gonzalo de Argentina y yo ahora me subo ¿cómo? no te escuché está Gonzalo veo en el grupo de notas de Argentina ya lo tenía la Gonza y yo ahora me subo ah de pronto sí de pronto sí sí oye sí 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 qué pena ya dale dale tengo dos notas que resolví y me siguen apareciendo en rojo ahí entonces no sé si significa que sí se guardaron o no espera un segundo ¿qué dicen cuando ven la pantalla? listo te vemos ahí pantalla entonces yo traté todo mi grupo de notas que aquí en la zona son unas 7 estas siguen según pendiente pero no yo las traté ya incluso ahí me aparece en esa segunda no a ver no Céline tu problema o bueno no es que sea tu problema es que crearon la nota en el mismo lugar mira pero pero mira cuando le doy click viene que está resuelta y ya no tengo el botón de validarla ah no pero se refiere a esta ya ok pero sube sube ahí exacto ese es un problema gracias ese digamos que no lo hemos descrito pero ocurre cuando crean múltiples notas en el mismo lugar y nos nota repetida bien hay una ventaja porque a lo mejor son muchísimas notas y hay muchas veces que son cinco notas del mismo el mismo problema y lo que hace es resolver el problema y cierran las cinco notas o sea y ya ajá rápido pero si ha pasado bastante la gente que insiste en colocar varias notas en el mismo sitio refresca esa página Selin la del hay forma de atrapar esas las que tengan la misma exacta ubicación con el mismo comentario del mismo usuario no pero acabas de dar una buena idea Alex pero es que todas te salen del lado derecho de ellos Antón no pero que Antón nos dijera no aplicadas que nos genera un reporte de notas de ubicación duplicada que opina Rafa bueno y con eso al menos ya se resuelve como que uno automatiza esta está duplicada esta está duplicada no resuelve la nota no resuelve como la importante pero al menos asocia las duplicadas y solo se deja una porque por lo que estoy escuchando perdona que te interrumpa lo importante sería frenarlas en la entrada o sea cuando alguien no o sea no sé qué características tenga que por lo que veo puedes crearlas anónimas y todo lo que quieras pero debe haber un punto en el que entras el comentario y la ubicación no entonces en ese punto filtrar que no se puedan crear más de una duplicada no pues eso es es que eso hace parte del API 06 de OpenStreetMap que ese API en notas fue definido hace ya que como unos 13 años la parte de notas y eso fue como el no 13 no eso comenzó como el 2013 más bien 9 años y ese API es bastante básico en el que dice una nota se crea por una petición en una URL tú le pasas la URL la longitud la longitud latitud usuario opcional y comentario no haces más es el API por eso es muy fácil de implementar las cosas en cualquier aplicación porque simplemente cogen la ubicación le piden un comentario al usuario y pum mandan la URL y ya automáticamente creó la la nota en OpenStreetMap que se bloquee porque no es válido es válido que hubiera un sistema de bloqueo o que no o que la pusiera al ladito al menos bueno que sea exactamente la misma posición genera problemas para resolverlas y todo eso y por otro lado que si no reporte notas duplicadas por ejemplo que esa URL no mi tema es que las las duplicadas en realidad no les generan valor a nadie no solo generan más trabajo para quienes las están cerrando aún para la persona o sea aún para la persona que las reporta digo no sé cuál pudiese ser su motivación de reportarlas múltiples veces o quizá es como frustración tal vez pero no vaya el mi punto es crear la misma nota con la misma ubicación el mismo comentario o algo así no no yo lo veo no crea nada un problema técnico digamos maps.me maps.me tú seleccionas un feature por ejemplo una el café de Celine que nos mostró no más que todo el que yo resolví el que toca borrar si la persona le da click en ese objeto y dice no es que ese objeto ya no está click y aparece un menú en maps.me y le dice no crear nota ya no existe ok después viene otro usuario y se da cuenta del mismo problema y le vuelve a dar click otra vez vuelve a aparecer el mismo mensaje y le da cerrar son dos usuarios diferentes que crearon nota sobre la inexistencia del mismo lugar pero es que las coordenadas las dio fmaps.me y esas coordenadas las toma desde openstreetmap finalmente ¿por qué pasó eso? porque no las estamos manteniendo rápido si se hubiera borrado el lugar rápidamente es difícil que llegue un segundo usuario a reportar el mismo error exactamente yo luego tal cual así es un problema más de este lado más que del usuario porque el usuario de repente él está bueno mira este sitio no existe él no se está fijando si ya ah bueno él no tiene conocimiento ni siquiera de que existe una nota creada ni de dónde buscarla ni si la aplicación que él está utilizando tiene soporte para poder explorar esas notas él simplemente está dando una información pero si como dice Andrés pues si nosotros tuviesen la capacidad de mantener el ecosistema con bajas notas y con los cambios en el mapa de forma actualizada el usuario no va a venir otro usuario a crear la nota y otro punto es que puede ser también problema de la aplicación problema de conexión problema de GPS a lo mejor le das la aplicación el usuario cree que la nota se subió le dio un error o algo así y vuelve a crear la misma nota y el amor lo hace 3, 4 veces y al final que se oye en la cuarta vez si le dio el mensaje que la nota se creó mientras que las otras 3 veces si se creó pero quizás fue un error de aplicación y bueno tampoco es que el usuario tiene la culpa lo que pasa es que ahí entramos en que de repente un usuario crea una nota y que la plataforma OpenStream Map si otro usuario viene a crear una nota cerca o la misma nota o sea habría que o sea está complejo como haces tú para saber que la nota es otra cosa que aún cuando esté muy cerca a las que yo iba es a las que son exactamente igual como las que mostró ahorita Mapeadora que literal es lo mismo en el mismo punto exacto el mismo comentario y todo pero como te digo porque toma la coordenada del feature que va a borrar es que así funciona Maps Me no pero se refiere al texto él no Alex te refieres al texto era exactamente igual o sea no es como alguien que volvió a escribir lo mismo era exactamente lo mismo exactamente sí o sea si no de eso no 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 tampoco es que defienda y de pronto podríamos pedir en la siguiente versión del API que puede llegar a haber una nueva API ya están empezando a hablar que si alguien va a crear la misma coordenada en vez de crear una nueva nota agregue un comentario a la nota existente ajá sí ese era mi siguiente punto porque puedes obtener más valor de una nota que existe la otra persona puede ver y agregar más información quizá no exacto sí o sí simplemente como ah es un segundo reporte que no se han procesado y ahí es cuando uno empieza a ver bueno cuáles son las notas de más comentarios es porque esas toca procesarlas más rápido son como más importantes pero interesantísimo eso que esas discusiones están buenas digamos que eso es el valor que aquí generamos a partir de esto de este grupo de Notatón vale pues propongo que terminemos ¿no? se ha hecho larga la sesión sí gracias allá a todos Argentina México bueno aquí Colombia Colombia también por haber participado sigamos cerrando notas en México ahorita como para que pues ya cada uno de forma independiente como para que tengamos más resultados de esta Notatón ¿les parece? sí yo ya terminé una tarea y creo que dos uy súper tú sí estuviste juiciosa yo no y ahorita empiezo a cerrar notas muchas gracias a todos aprendí un montón de cosas listo muchachos gracias feliz tarde muchas gracias a todos seguimos mapeando cerrando notas saludos nos vemos gracias hasta luego hasta luego tarde los cerrados no Rafa para la ¿cómo vas a guardar? ¿Paras video? ya voy a cancelarla terminas tú la cierras yo me salgo tú cierras todo chao de una vez chao chao